Buenos días a todos los estudiantes que están viendo este vídeo. Mi nombre es Claudio Baeza y en esta oportunidad te quiero mostrar los pasos que debes seguir para poder encontrar tus textos de estudios. Una vez que digites tu usuario y contraseña, llegarás a esta pantalla. Entonces, ahora debes seleccionar la asignatura que quieres trabajar. Seleccionaremos Lenguaje y Comunicación. Posteriormente, volverás a aplicar el Lenguaje y Comunicación en este cuadro. Y ahora entonces, una vez que se abra esto, tienes que minimizar esta carpeta que se llama Desarrollar Habilidades. La minimizas haciendo un clic y encontrarás muchas otras carpetas hacia abajo despegadas. La que a ti te interesa es Libro Media Saber Hacer. Aquí encontrarás tus textos de estudio en dos formatos. El primer formato se llama Libro Media. Y el segundo formato se llama Libro Maker. Libro Media solamente es una visualización en PDF. Mira cómo se hace. Abrir una nueva pestaña. Y verás entonces que se está abriendo el Libro Media formato PDF. Donde tú puedes ir navegando de esta manera. ¿Ok? Y la segunda opción es entonces dirigirte al Libro Maker. Que está en icono azul con la M. ¿Ok? Y abres Libro Maker haciendo clic sobre él. Verás entonces que se abre otro estilo de libro interactivo. Donde tú puedas responder actividades en el mismo libro. Apretas Contenido. Y entonces llegaste a tu Libro Maker versión interactiva. Ahora solamente te resta seguir instrucciones de tu profesor. Buena suerte. Hasta el próximo video.